Vamos a viajar mágicamente al noreste de los Estados Unidos a una ciudad pequeña que se llama Syracuse. Tiene muchas particularidades, vamos a recorrerlo un poquitito y sobre todo vamos a conocer una gastronomía imperdible. Y nuestro recorrido por el noreste de los Estados Unidos continúa esta vez con destino a la bella ciudad de Syracuse. Su nombre proviene de la ciudad italiana Syracuse. Con un hermoso complejo de imponentes edificios visitamos el área universitaria. ¿Un dato? Aquí nació y estudió el conocido actor Tom Cruise. El pintoresco centro posee gran cantidad de bares y restaurantes. Pero si buscamos la gastronomía más famosa y popular de Syracuse debemos dirigirnos a Dinosaur Barbecue. Donde las chuletas ahumadas, la salsa de barbacoa, las increíbles cervezas y el blues son protagonistas. Comenzaron siendo la opción gastronómica de los motociclistas. Hasta que en 1988 se instalan en Syracuse y hoy poseen nueve sucursales en todo el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!